Bueno, señores, y aquí seguimos con el privilegio de tener conmigo a Benny Mecks, comisionado de fútbol de la República Dominicana. Benny, proyectos futuros. ¿Qué piensa hacer la liga? Cuando hablamos de la liga de fútbol de la República Dominicana, don Manuel Estrella es el presidente, ¿verdad? Sí, así es. Y ahí se conjugan todos los clubes que hay en todo el país. Es bueno, el fútbol yo diría que son tres patas ahora mismo. Está la federación, que es la madre, diríamos, que genera el tema de la organización de los clubes en los pueblos, las provincias, ¿verdad? Clubes, asociaciones provinciales, y que está ligado al Comité Olímpico Dominicano. Exacto. El partido de lectura y con quien FIFA tiene la relación directa. La liga sale de un desprendimiento de la federación, podemos decir, o está escrita, para llamarlo en el mejor término, a partir del 2018, cuando ya tuvo su propia autonomía. Eso era pedido por los clubes para poder hacer una inversión, sino garantía de que ellos mismos pueden gerentear su proceso. Y entonces está el comisionado, que es como transversal. Trabajamos en todo. Entonces la liga, que tiene ahora la asignación de un joven que es fútbol por todo el cuerpo, y que es de origen de una familia muy conocida en el país, que es Jorge Allen Bauer. Ah, sí. Es el director ejecutivo ahora de la liga recién designado. Un joven, mucho talento. ¿Ah, él es el director de la liga ahora? Ahora sí. ¿Ya no es Manuel Estrella? No, Manuel es el presidente. Ah, el presidente. Ok, director ejecutivo, ya. Así es. Porque hay que entender que también los demás equipos hacen entonces el consejo de presidente, pero lo dirige el día a día el director ejecutivo. Entonces la liga tiene en su haber toda una agenda de trabajo que se está agotando, que se está llevando a cabo. Un calendario countdown, como dirían los americanos, para la apertura de la liga, que es todo correcto, los reglamentos, el tema del documentario, los contratos de los jugadores, los extranjeros, y un sinnúmero de temas más que maneja la liga directamente. Nosotros estamos entre la liga y la federación, diríamos, pero además con una visión, tengo como comisionado, de fútbol para todos. Una visión colectiva, una visión global, que en los parques se juegue el fútbol. Que se juegue el fútbol, en la cancha de baloncesto, tengamos espacio para futbolsal, futbolsalón, fortalecer el fútbol femenino, que también bastante lejos hemos llegado, fortalecer el fútbol playa, ayudar bastante con los parques. Y estuvimos donde la alcaldesa, acompañando al equipo Pantoja, que hicimos la gestión para que fuera recibido, y ella estuvo con el interés de que podamos, algunas canchas de baloncesto, llevarla a que se juegue el fútbol, y llevar porterías movibles y ese tipo de cosas. Pero también estamos trabajando nosotros para que podamos tener, a nivel nacional, algunos estadios que se puedan ir construyendo. Por ejemplo, la Jarabacoa se está terminando ahora. La Jarabacoa ahora mismo comparte con la Vega, en el cóndor de la Vega. Está haciendo inversión donde el Estado le está apoyando. El Estado ha hecho una inversión importante de recursos, ellos han hecho otra, y hay una alianza, diríamos, público-privada, natural que se ha dado. Puerto Plata, a partir de esta liga, va a empezar con un campo que están esperando que se lo donen, para construir este señor estadio. Igual, una alianza público-privada. En el caso del Parque del Este, que es de los parques que mejor condiciones tiene para hacer fútbol, estamos viendo que algún equipo de la liga tenga ese estadio como domicilio, como su casa, y se también se ponen condiciones para ello. Hemos hablado ya con autoridades y con el ministro de que ahí hay que hacer una inversión importante, pero se puede sacar mucho provecho también. Pero igual también, en los próximos días, nosotros vamos a anunciar un grupo económico importante de Centroamérica interesado en hacer un estadio del alto nivel de la República Dominicana. Inclusive un estadio que puede ser multidisciplinario, tanto para eventos artísticos, para béisbol, para fútbol, y otras disciplinas que pudieran ser muy modernos. Y están dispuestos a hacerlo con el aval del Estado, con recursos propios. Y eso nosotros estamos trabajando en eso. Estamos trabajando también nosotros en que las escuelas, y tenemos los próximos días la reunión con el ministerio, después de Semana Santa, me decía Fito de Moca, me imagino que recuerda que fue el presidente de la federación, y trabajamos mucho con las escuelas y construcción de escuelas en la pasada gestión, que entre una cancha de los centros y otra, una pequeña y una grande, hay espacio para hacer pequeños campitos de fútbol. Vamos a tomar algunas de modelo, y otras las utilizaremos en las canchas. O sea que tenemos mucho por hacer, mucho por levantar. En Villa Altagracia, por ejemplo, tenemos una empresa importante que tiene disposición de dar unos terrenos para que hagamos un campo de fútbol allí. Entonces el Estado venga con otros sectores a construir los espacios. Entonces creo que si nosotros logramos, en las principales provincias, que si en la provincia es más remota podemos llevar balones, la aspiración es que en cada municipio, distrito, paraje, y sesión, hay un balón de fútbol. Que los muchachos jueguen, que los muchachos practiquen. El fútbol tiene una capacidad de multiplicarse bastante. Tiene también una facilidad como ese nieto amiga suya, que pudiera venir al país sin nunca haber pateado un balón aquí. No tiene que venir de categorías menores, no tiene que venir de julio 2, o no tiene que venir cosas que ya otros deportes, por ser tan rigurosos, han estado reglamentando el fútbol un poquito más abierto. Entonces tenemos una ventaja para crecer. En las principales ciudades, usted tiene que darse cuenta que en los principales colegios privados se juega más fútbol que cualquier otro deporte. No, y eso es una fiebre ahora a nivel general. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí hay muchísimas escuelas, pero muchísimas escuelas de niños chiquititos jugando fútbol. En la Lincoln, ahí, hay una escuela por ahí. Hay varias. En la principal avenida de la capital. En la Luperón hay un... En Romana. En la Luperón hay una caixa lindísima. Así es, también. En la 27. En Cacicago ahora, en Bellavista. Sí. Hay muchas escuelas. Pero yo soy hijo de quién. ¿Qué tiene mi padre? Un estadio con el hombre de mi padre del béisbol. Con el nombre... Sin embargo, fuimos atrapados por el fútbol, porque la generación, otra generación está viendo un tema de masificación. Otra cosa le decía, y digo, sin entrar en choque con otras disciplinas, porque yo soy un amante de todos los deportes. Sí. Pero tú tienes también la posibilidad que cualquier liga de Sudamérica, de Centroamérica y de España, están casi al mismo nivel, y te pagan recursos casi igual que una y otra. Lo que pasa es que tú no tienes todavía uno estandarte dominicano, cuando te digo, bueno, salieron de la liga dominicana, fueron firmados, pero para allá vamos. En nuestra visita ahora a Miami, hicimos contacto con entidades deportivas, con entidades académicas, para que jóvenes dominicanos... Se puedan preparar allá. ...puedan estudiar y puedan ser fichados por clubes en Estados Unidos. Inclusive en la universidad se les pueda facilitar la cobertura. Aquí hay programas ya de hace un tiempo que alguna gente lo hace, pero nosotros vamos a hacerlo desde la visión del Estado. Entonces, efectivamente, tengo que decirte que el fútbol dominicano tiene mucho futuro. Esto es una etapa muy importante, crucial, cuando la pandemia, fuimos la primera disciplina profesional en abrir un torneo. Sí. Cuando vino en plena pandemia, estábamos jugando fútbol nosotros. Porque hay una organización muy fácil que se puede dar en el fútbol. Los jugadores tienen una disciplina de todo el año jugar. O sea, otra diferencia que hay. Aquí hay fútbol los 12 meses del año. Sí. Y simultáneo hay 3 y 4 categorías. Ayer me decía un comunicador que hablaba por teléfono, me dice, ¿Ven que a ver si me pierdo? Que la liga, que la federación, que la sub-23, que la femenina, porque el fútbol es completo. O sea, y tiene muchas disciplinas de muy alto nivel. Y eso el dominicano está aprovechando. Y vamos, estamos garantizando que en el futuro tengamos un equipo de más alto nivel en la selección absoluta, la mayor, pero igual también en la categoría menores. En eso estamos hablando. Ok, entonces el 8 de abril tenemos un partido importantísimo con Monterrey. Viene el equipo de Rayos de Monterrey. Rayados de Monterrey. Rayados de Monterrey, a Rayos de Monterrey, a competir con Pantoja. Con Pantoja. Entonces, ¿dónde se va a jugar? Se va a jugar en el Félix Sánchez. En el Félix Sánchez. 7 de la noche. ¿Abierto al público o hay taquillas? Tenemos restricciones. Ok. Vamos a tener que verlo por televisión todo, por la principal cadena de televisión. Ok. Y posteriormente entonces el 15 de abril jugará entonces Pantoja en el Estadio de los Rayados allá en Monterrey. En Monterrey. Porque es un partido de ida y vuelta. Ok. O sea que tenemos fútbol de mucho nivel en los próximos días y después inmediatamente empieza la Liga Dominicana de Fútbol. Ya, qué interesante. Bueno, señores, la gente que no sabe del fútbol, de lo grande que está, de la manera en que se está desarrollando la República Dominicana, ya está bien documentado con todo esto que nos acaba de explicar nuestro comisionado. Benny, planes inmediatos para el comisionado. Bueno, estamos visitando la mayor cantidad de instituciones públicas y privadas para que pongan las condiciones para el próximo torneo de la Liga. Estamos trabajando en el tema de documentación de los jugadores extranjeros que vienen. El comisionado también está inmerso en elaboración de su propio reglamento porque puedo decir que el comisionado tendrá como responsabilidad, ya de la Ida, ver los contratos que se hacen con jugadores locales e internacionales. También vamos a trabajar mucho nosotros con lo que es los famosos agentes. La FIFA tiene una nomenclatura de diferentes modalidades, de ser agente, y el comisionado tiene que llevar un registro de eso para poder alabar el necesario, porque en caso de una demanda o un derecho se está exigiendo de un jugador, un derecho formativo, un derecho de marca, el comisionado puede intervenir como amigable componedor, diríamos nosotros, no tanto como son ciudadanos, sino amigable componedor. O sea, que el comisionado tiene también un rol interno que hacer. Estamos fortaleciendo nuestra estructura, tendremos también enlaces en las provincias para que estén presentes en cada uno de los partidos que haga la Liga Unica del Fútbol como apoyo a la gestión y cualquier necesidad que se presente estemos nosotros ahí. Y de verdad que tenemos mucho trabajo por delante. Y cada día, cada fin de semana, cada momento nosotros podemos, estamos dando la mano a todo lo que tiene interés del fútbol a nivel nacional. Bueno, y de deportes no hay que buscar mucho porque ahí tú sabes bastante. Bueno, así es. Así es. Gracias. Muchísimas gracias, Benny, un verdadero placer tenerte aquí. Tú sabes que las puertas de este programa están abiertas para cualquier evento que tengas, cualquier cosa que quieras anunciar. Como ha sido el evidente suyo, ¿verdad? Ahora estoy en el otro rol, estoy aquí dentro, pero lo sé. Y le agradezco la oportunidad y la invitación y que se hagan eco del fútbol dominicano que muchas veces, o en el pasado ocasión, tenía mucho espacio. Eran dos de programas especializados, pero ya ha crecido mucho la legión. Sí, sí, sí. Y en casi todo. Ya nos vemos en la obligación de anunciar todo lo que se está haciendo. Eso es importante y ese apoyo que nos dan para nosotros es significativo y que gente que no son naturalmente que vienen del fútbol, se interese en ello, eso hace crecer el doble a nuestra disciplina. Así que muchas gracias por la invitación y de nosotros siempre van a estar pendientes. Vamos a estar mandándole ahí siempre la nota de prensa y las actividades que vamos haciendo en el fútbol. No, y estaremos pendientes para el 8 de abril darle seguimiento a ese partido. Están invitados. La prensa sí, estamos haciendo las acreditaciones, lo está haciendo, perdón, el equipo Pantoja, inició junto con la liga y la prensa se está invitando, se está acreditando para que tenga presencia con el protocolo debido. Efectivamente, va a haber una cantidad limitada de invitados, pero estamos garantizando que el protocolo de salud pública se va a contemplar y se va a aplicar como se ha hecho en el pasado recién. Bueno, muchísimas gracias, Benny, excelente resto de la Semana Santa, domingo de resurrección, mañana, lo que nos queda, retornamos a las labores. Feliz por ustedes. A ustedes no se muevan de ahí que regresamos, señores, Manuel Castillo y yo vamos a hablar de esos equipos de las grandes ligas que han iniciado la temporada, de cómo se va a trabajar con todos esos dominicanos que están ahí, muchísimas cosas más aquí en deportes. IM.com IM.com